cómo están qué tal muy buenos días empezamos nueva semana las semanas se pasan volando este año es medio loco así que no se olviden por favor vacúnense no vamos a terminar nunca de salir de la pandemia si ustedes se intercan en no vacunarse y morir en una forma tan horrible que es ahogándose con el problema del COVID así que ya saben que la muerte con el COVID es muy dolorosa así que no te expongas vacúnate ahora sí vamos con el caro de marsella veamos que le dicen las cartas a los 12 signos del zodiac veamos con los amigos de aries rápidamente sale la reina de espadas que simboliza una mujer de un carácter bien fregado aquí sale sale el as de oros aries dice una persona mayor te va a apoyar en algún proyecto pero el as de oros habla ya no tengo que sacar más cartas no tengo que sacar más cartas porque esto también puede representar la imagen celestial de una virgen la imagen celestial de alguien en el cielo que te quiere como que es una iluminación para ti el as de oros marca el honor el mérito el triunfo el milagro dios sobre ti qué milagro se viene algo que deseabas que anhelabas que estabas preocupado preocupado va a tener un buen final vamos contamos copas reuniones amistades cosa que no se debe hacer porque estamos en pandemia pero yo sé que les llega altamente aquí oros de reuniones importantes de amistades o convenios o de repente algún amigo o alguna persona que te quiere mucho te va a dar la mano en algún asunto que necesitas pero si veo claramente como que también se incrementa tu economía parecidas que te ibas para abajo pero siempre dios levantándote nativo de tauro vamos con géminis el mundo el mundo a tus pies acá estás tú mira géminis y todos los laureles mira las personas importantes alrededor tuyo alguien va a hablar contigo alguien se mezcla contigo alguien te provoca como que de repente ayudarlo yo te veo a ti muy muy bien en el lado laboral de viaje sobre todo de conocer extranjeros en el lado amoroso veo el caballo de bastos que indica pasión sentimientos embarcarse en una relación o de repente viajar con la pareja así que va muy bien nativo de géminis vamos con cáncer la emperatriz la emperatriz para cáncer señala este es el trabajo esta es la oficina esta es la gente que te rodea y estos son los disgustos que se vienen pero también puedes ser una mujer mayor con mucha pena y tristeza en el lado amoroso o cáncer pasando por una temporada compleja nuevamente y refugiándose en licor en fiestas o en solo dinero falso que de alguna forma no llena tu vacío acá las espadas señala que tengas cuidado con un tema legal a que una mujer espadas y denuncias o ten cuidado el amor cáncer no es aguantar puntapiés y cachetadas y puñetes así que para esas mujeres que les gusta aguantar eso y piensan que así es el amor no señoras vamos con leo veamos leo las reina de copas la reina de copas y la sota de bastos cuando yo les enseñó cuando salen mujeres aquí indica chismes comentarios reunión de mujeres de todas maneras va a haber chismes aquí nativo de leo le da la espalda a las de copas al amor al sentimiento ten cuidado con algún chisme que quieras malograr tu relación o malograr tu casa o tu familia la persona que viene no tiene tan buen sentimiento vamos con virgo virgo sale aquí el sumo sacerdote el sumo sacerdote con el mago textualmente este es el hechicero y este el mago también es otro hechicero pero al estar juntos los dos indica protección divina no es carta mala aquí lo que si veo es que tienes una protección desde el cielo o sea quien de repente san martincito san judas o el mismo dios acá también me habla de suerte en todo lo que sea la trabajo mejoras y el amor alrededor de leo estas cartas son vendidas virgo perdón así que ya vas a conocer un leo de todas maneras porque es dicho leo dentro de virgo así que virgo prepárate bien porque se te viene algo importantísimo y el apoyo de una persona mayor alrededor tuyo vamos con libra sale los bastos bastos y espadas cuidado libra cuidado porque aquí cuando salen bastos quiere decir que vas a estar arrebatada o arrebatado medio loca y es como que puedes hacer alguna tontería que te cuesta a tu libertad cuidado con esos problemas físicos o querer matar a alguien o querer de alguna forma dañar a alguien por medio de la brujería el 6 de espadas señala que te alejes que tomes un break o que tomes una distancia el 6 de espadas también habla de un viaje donde puede haber algún tipo de peligro es mejor esta semana evitar viajes vamos con escorpio el loco unidos arcanos mayores el loco indica mudanza ir de crecer mejorar y acá el ángel indica limpieza totalmente tu camino y dios a tu lado o llevándote de la mano cuando habla de eso tu salud tu amor tu familia van a estar recontra curados acuérdate de mi semana de esperanza y de milagros vamos con sagitario el rey de espadas y el as de espadas militares oh my god cuando sale el rey de espadas y el as de espadas me habla que se te presenta una relación con militar o de repente te estás vinculando a los militares estás postulando a las fuerzas armadas o de repente vas a ser ascendido con mérito total porque acá el triunfo está en tus manos también cuando habla del as de espadas y el rey de espadas habla de una persona muy celosa que tienes cercano a ti o cercana a ti pero una persona que puedes llegar al amor y al matrimonio así que sagitario vas por buen camino vamos con capricornio la reina de bastos y acá cuando sale la reina de bastos habla de una mujer trabajadora pero habla una mujer con mucha pena en el amor capricornio así que ten cuidado porque acá sales de rodillas parece que no la estás pasando nada bien en tu matrimonio o en la relación con la que estás aquí el enredo y cuidado con la brujería capricornio porque lo tuyo no es falta de amor es la mano malera vamos con acuario uy acuario que pasó le dan la espalda que bueno acuariana o acuariano cuando sale el colgado si hubiera salido así uy qué mal pero al salir así quiere decir como que estás dándole la espalda a la maldad la brujería lechicería a todo lo que te están tirando encima lo que si veo claramente es como que miras hacia un reencuentro con tu esposa con tus hijos con reunirte con tu pareja viajar al otro extremo del mundo de mejorar completamente cuando salen las copas y el 10 de copas indica claramente que se viene un cambio muy bueno en 10 días prepárate nativo de acuario vamos con piscis el emperador y el rey de oros acuarios sociedades convenios de repente por ahí la conciliación pero algo que tiene que ver con policías jueces y abogados el 3 de copas también me habla de un triángulo amoroso piscis para los que están ya mayores bien mayores hombres personas mayores me salen aquí o matrimonios que se rompen después de muchos años de convivencia pero por la intromisión de la maldad aquí el 7 de espadas cuidado con la salud piscis os veo muchas lágrimas provocadas por esta decisión mala sobre todo para las personas mayores para los chibolos copas y para las personas jóvenes de matrimonios fuerza y tranquilidad al menos van por buen camino miren las diferencias que hay entre mayores que están más sacrando su matrimonio pero bueno me despido como siempre bendición de dios 996 28 84 15 si quieres una cita privada con amatista